Y vamos a dedicaros precisamente a mis ahejados, a todos los huevones esta noche Una cumple con pepa, al estilo de gallecito Y que suene bonito, ahora Todos mis gandales, todos mis gandales Vola más arriba si quieres marcanero Vola más arriba si quieres marcanero Vamos a bailar, vamos a gozar Vola más arriba si quieres marcanero Todos mis gandales, vamos a gritar Hueván, 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 sale Hueván, hueván, hueván Bien amalito, porque un poco tú y yo como belleta Atencito, el chico de planeta Se ve con el papa, se ve con el papa ¡Sale, sale! ¡El caño, el Juan, el Carlos! ¡Ven a conseguir! ¡Así es! ¡Eso! ¡Ven a la cremétrica! ¡Pequenos, niños y sin amor! ¡Ahora! ¡Ale abuelito! ¡No se espanten! ¡No pasa nada! ¡No la puta denuncia! ¡Siega su llegada! ¡Toda la perrada! ¡Toda la perrada! ¡Vamos, bravos, bravos! ¡Abravos! ¡Ven, ven! ¡Sale! ¡La Calaverita! Esta noche, con ese coche, muchas gracias a la vial, y nos apoyar, a chicos de las noches, con la voz del robot. ¡Dos pequeños niños, sin amor, y aunque suben pulga! ¡Vienen con reglitos, y como siempre, siempre a más carteros, siempre a más carteros, ¡sale! ¡Qué bonito! ¡Vienen con reglitos, y como siempre, siempre a más carteros, ¡vienen! ¡Vienen con reglitos, y como siempre, siempre a más carteros, ¡vienen! ¡Ahora, vienen con reglitos, ¡súbele papá! ¡Ven, papá! En Pinto, en Pinto, en Pinto, en Pinto, en Pinto. En Pinto, en Pinto, en Pinto, en Pinto. En Pinto, 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 en Pinto Cambio el paso, cambia la dirección, venga y cubre la herida, baila con favor, deja la camina, pa' el proyecto, dame tu cintura, bien suelto, dame tu cintura, no tu destino, baila cubre la herida, baila cubre la herida, baila cubre la herida, baila cubre la herida, baila cubre la herida. Original el chico, de la calle Carajo, viene para el chico, salen las macizas, el putis, el garracho, el kelly, ahora sale. Invita a los aniversarios, de enero, de dista paraza, sonido enigma. Dale que me lo hagas. ¡Cumbia! 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 ¡Órale! ¡Bóngale ese abrazo! Somos como las hojas, de un árbol, a un día cañamos, y molinamos, ven a hacer los pases, siempre te apoyaremos, ¡dose mis gustales! Viene para el chali, el pies, el chava, y van, el chucho, el grisga, y con, la parte para los años, la ale, la gente, más bien, baila, América, Azul, Capita, Greco y Michel, Capita, Greco y Michel, Capabra, el cuero, Y a ir, el cuero, el cuero, Y vamos a morir, ¡eh! ¡Cumbia! Sonido Manhattan ¡Órale! Sonido Manhattan ¡Suscríbete al canal!